Y se puede hacer música, señores, sin eso, Juan Luis Guerra, señores, quisiera hacer un pez para tocar mi nariz en tu pecera, o sea, óyeme, óyeme eso, óyeme eso, oye ahora, mija, ubícate, estamos aquí, ya Papi Sánchez salió del aire, hace rato, yo lo vi, tú viste que yo le llamo la atención, tú tienes pareja, sí, porque yo estaba pidiendo carro, yo estaba pidiendo carro, yo estaba pidiendo macerati, no, espérate, espérate, ella no pidió carro, lo que ella pidió fue, ay, yo canto, que sé yo qué, bueno, pero yo no estoy pidiendo, yo no pedí, yo no estoy pidiendo, yo me ofreció un carro, que es muy diferente, yo no estaba pidiendo macerati, yo sé, mamá, estoy hablando de Papi la dignidad de ella se está jugando aquí, no, ¿cómo que la dignidad de ella se está jugando? sí, porque ustedes, una situación, déjame a la vaina, déjame a la vaina, déjame a la vaina esta y él, la única que ha preguntado si él estaba soltero y cosas personales, ¿eras tú, linda? sí, ustedes sirven para llamar la atención, muy fácil, y que Ariane, que yoquea, el secreto, y sin embargo, ustedes están vendiéndolo, todo lo peor, porque para usted venía un programa de televisión y radio, esta no es la norma tampoco, ¿cuál norma? ¿cuál? adiós, mira cómo están ustedes, con los platos, con los platos así, la bandeja así, como dicen, papi, aquí está, aquí está tu desayuno, yo no sé, yo sé que a mí me ofrecieron mi carrito, yo no estaba pidiendo, me lo ofreció él, ¿con qué? ¿Esta es la vaina? entonces, aquí hay doble moral, no te le volteé, doble moral, no te le volteé, no te le volteé, no, esta mujer aquí, principalmente tú, que viene más despechada, oye, esta mujer es pidiéndole, exigiendo a la otra, yo no estaba pidiéndole, él me ofreció, esta sí estaba pidiéndole, sí, ¿qué va a pensar? ¿qué va a pensar? ¿en qué momento yo dije dame? yo canto, y él dije, mira, pero, ay, pero no me vas a poner a cantar, aquí todo el mundo me pone a cantar, si él le canta, ¿qué tú haces? no, por lo menos, por lo menos yo tengo talento que ofrecer, no teta, more y mano, porque tú por lo que tú dices, teta y mano, oye, me le pasó la mano, para que él le diera un beso, y él lo hizo, y él lo hizo voluntariamente, y sí tengo mucho talento que ofrecer, a diferencia de que tú no tienes teta, yo la mano, oye, me la mano, la diferencia es esa, y se la dio a él, 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 ahí está, la diferencia es esa, que ella no tiene teta, y por eso tiene que hablar de eso, pero talento, 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 a ti te sobra lo que, lo que, lo que a mí me falta, y viceversa, more, no, linda, no, linda, lo que pasa es, lo que pasa es que yo no tengo que andar joseando desesperadamente, porque mi turno llegó, y llegaron, te ofrecieron un sonata, amor, y pedí tu macerato, está bien, te vio tu calidad de chapeo, pero me lo ofreció, pero me lo ofreció, ahora, en la calidad de chapeo de ella, y tú no me vas a poner a cantar, que él tuvo que decir, pero a mí, ahorita, para salir de ella, y tú no viste, como ella era valorista de por ti, y tú ofrecer tu talento significa tu chapear, ofrecer tu ofreciste, bucha y mano, y que yo ofrecí talento, yo no ofrecí nada, bueno, tú no ofreciste, tú se lo tiraste, verdaderamente, yo no ofrecí nada, ni le tiré nada, es cierto, se lo tiraste, no, pero la puya se la tiraste tú, es linda, la puya se la tiraste tú, que es él, que es él, un productor, tú estás soltero, que es él, un productor, y que yo soy una cantante, yo vi, desesperadamente buscando el joseo, ahí tienes razón, tú eres una mujer comprometida, que tú lo sabes que eres comprometida, y te le arrodillaste casi mente ahí, y eso está mal, y yo te llamo la atención, ¿te acuerdas? Usted estaba, era, joseando una vaina ahí. Ahora, ¿y qué hago con eso? Ya, ya tú cometiste el error, ya. ¿Qué hago con eso? Pedile perdón a tu pareja. Ah, me el favor, no me hagas. Está bien, vamos a poner un punto ahí, porque aquí hay una cosa que yo quiero que tú me expliques después que veamos ese video. Ahora, ya para salir, ¿tú sabes cuál es el error, el problema de ella? A él le gusta el ching. No, 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 que hay que aclararte el punto, porque ella tiene una vaina contigo hace rato. Déjala quieta. No, no, ella, porque se le están secando los coquitos. Oye, oye. Se le están secando los coquitos. Mira, y ella se, tú vas a tener que rebajarte un poco, porque ella se está muriendo por eso. Oye, 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 señores, me dicen aquí que cómo yo pongo de ejemplo a Juan Luis Guerra, o sea, porque fue que ellos me interrumpieron para terminar. No estoy comparando, estoy diciendo que Juan Luis Guerra utiliza el morbo en sus canciones, más sin embargo, más sin embargo, no explícito. Por ejemplo, quisiera hacer un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Usted puede tomar dos vertientes de la canción. ¿Cuáles son las dos? ¿Me entiende? Dame una. A nivel amoroso, tal y como lo está diciendo, muy bonito, muy fabuloso, y el nivel del morbo también existe en la canción. Y hay forma de hacerlo y la canción se pegó y es un ícono que se puede hacer. Se puede hacer música sin entender que sea tan explícito. ¿Hace cuántos años hicieron esa canción? Mi amor, yo no estoy hablando del tiempo. Es los tiempos han cambiado. Mi amor, el A, porque tú me vas a decir que el respeto cambia y la forma limpia de hacer música tiene que cambiar. ¿Claro que no? Lo bueno es bueno. Cambió. Amor, lo bueno es bueno. Cambió, pero Dios mío. Lo bueno es bueno. ¿Y por qué Bad Bunny es un ícono mundial ahora? Oye, ahora. ¿Mundial? ¿Por qué? En el mundo entero los quieren, a ese rastrero. Claro. ¿Por qué? Por su rastrería que lo quiere. Sí, por su rastrería. Pero ¿qué tú acabas de decir? Cada quien tiene su público. Yo le estoy hablando a los artistas de aquí que han tenido problemas por ese tipo de cosas. Se puede hacer música con morbo, si usted quiere hacerla con morbo, sin tener que ser tan implícito. Se puede. Morbo de calidad. Morbo de calidad. ¡Morbo de calidad! ¡Bien! ¡Una palabra nueva! No, porque el Juan Luis Guerra es un morbo de calidad. Es verdad. Y muchos bachateros también hacen músicas que son, que tienen un morbo que no es tan directo. El morbo. ¡Ey! El chatero. Le dejan a la imaginación. Las canciones de ahora no le dejan nada a la imaginación, señores. Todo ahí. Como Yesenia, que tiene un chapeo que no es de calidad. ¿Qué es? Eso así, a las francas. ¿Cómo que a las francas? Yo no me le tiré. Fue el que ofreció. Así que tú tienes que organizar tus ideas antes de expresarte. Usted hasta los besos. Porque no. Él me besó a mí. Él me besó a mí. No, el programa, el audio está ahí, el video. Él me besó a mí. Bueno, pueden ponerlo para atrás. Me dio un beso. No se chulió. Bueno, gracias. Usted se chulió con ella aquí. Él está soltero. Dame banda. Mira, mira. Atención tituladores. Atención. Pueden poner ese título. Está bueno. No mande a nadie, que tú no eres productora aquí. No, pero está bueno. Ellos saben. Está bueno. Comunicadora besa a cantantes. No, besa no. Chulea. O chulea, como ustedes quieran. Él le chulió a mí. Tú no ves que él estaba buscando. Ay, por favor. Y si tú tenías una hora ahí. Tú tenías una hora ahí. Y tú buscándote. Yo quería darte de la boca. Sí. Yo creo que sí. Y tú buscándote. Oye, con papi, ¿sabes tú? Yo creo que sí. Elida, ¿tú sabes lo que buscó ella? Un fin de semana en París. Eso es lo que estaba buscando. Diantra, ahorita voy yo a París de vacaciones. Y dicen que con él ustedes se pasan. Si te metes con papi Sánchez. Si te metes con papi Sánchez. No es para Francia que tú vas a París. De verdad que te vas a preñar. ¿Crees tú que es así? Esos son unos tigres. Ten mucha cuenta. Señores, vamos a cambiar de punto. Vamos a darle un punto aquí. Para el punto. Y vamos a llamar la atención a un artista bachatero. Porque si... ¿Eh? ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ay, mira cómo se ve! ¡Señores! No crean todo lo que ustedes ven en televisión porque eso parece como que él me está besando de verdad. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? Dementia. Ah, porque arreglada la vaina. Lo editaron. No, esa chuliada está así como usted lo está bajando. ¡Mi amor! ¡Qué ríjate! Atención, baby. Te voy a decir que tú sabes muy bien que yo soy actriz de cine, ¿verdad? Y que yo estoy formada Eso es el marido de ella Cállate Y que estoy formada Deja la que se enfríe Deja la que se enfríe Enfríate Entonces Aquí uno tiene Ponle el chulejo Para que ella se enfríe Ahí sí Al lado ponle Entonces señores Muelle ponle el chulejo La vaina Tú sabes muy bien Que aquí Uno tiene que meter El contenido a esto Porque como ya la vaina De la leche la prohibieron Y que tú estás metiendo ahí Y tú la metiste Yo tengo que hacer otra cosa Tú sabes Sí Así que ustedes saben Perfectamente Que yo soy actriz Y que eso simplemente Es parte del show Porque esto es un show Sí Te amo Y con esa actuación Conseguiste tú La gispeta Que tiene parqueada allí Con esa actuación Porque es una tremenda actriz Así arrancó la película Cuando ella estaba bien Así arrancó Y se montó Qué fuerte Oye Debiera nominarte En los premios En los globos Dice mi amor Espérate que ahora voy yo Espérate Que ahora voy yo Mi amor La pregunta que yo hice No fue por mí papi Ajá La pregunta que yo hice Fue por las mujeres Del chat Que estaban en vivo Querían saber si él era soltero Pero mi amor Te amo Eso a tu pareja Eso a tu El de los corazones tuyo A mi pareja Sí Pero díselo bien Díselo bien Díselo bien Por favor Porque tú viste Como yo me concentré ahí Homayos tú debes sacar El corte de él Y de también Porque también No 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 lo repitas No lo repitas No No lo repitas Porque tuyo está caliente Y comprometedor No Pero el de llamar Y cercanía Y cercanía No Porque ella estaba jangueando De verdad Lo tuyo era fingiendo Porque ya tú estás más rápido No Lo que pasa es que yo soy una actriz De calidad Señores No como la del Cata Yo soy una actriz De nombre Renombre Y calidad Ustedes cuando yo esté ganando El Oscar Cuando yo esté ganando El Oscar Van a decir Ah yo la conoco a esa Es de nosotros Si usted quiere saber Porque ella es buena Usted quiere saber La calidad de actriz que ella Venga a ver la película Que tiene parqueada En el frente de Cachicha Aquí Una gispeta del año 2018 19 Ah está bien Es la misma vaina Oye Es la misma vaina Un año más Un año menos Vale lo que sí lo mismo Mira Ah bueno Si por ahí que te lo venga No no vale lo mismo Venga a ver la película Que ella tiene aquí El último film No el último rodaje Donde ella rodó así Vea Ya Ya rodó así Y conectó Y rodó Y rodó Y rodó Hasta que se salvó De la caída Y mírala aquí Bueno por lo menos No me fue como a otra Que va y pone una querella Y después se la quitan Y entonces Ahora va a tener que devolver Esperamos que tú No pongas querella Ahora ella va a tener que ir Con los mismos chelitos Que le dio el cata A sacarlo de la cárcel Que palo Vale Bye